Vamos a simplificar al máximo esta expresión algebraica. Para empezar, vamos a extraer en el numerador este número 2 que está presente en los dos términos. Sale entonces como factor común. 2 será factor de x a la menos 1 por y más x por y a la menos 1. Y cerramos el paréntesis. Y en el denominador continúa la misma expresión. Ahora, allí podemos cancelar o eliminar ese número 2. Porque se encuentra multiplicando tanto en el numerador como en el denominador. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. x a la menos 1 por y más x por y a la menos 1 en el numerador. Y x a la menos 2 más y a la menos 2 en el denominador. Como vemos, la expresión ha quedado un poco más sencilla. Y enseguida vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Si tenemos a elevada al exponente menos n, esto es igual a 1 sobre a a la n. Es la propiedad que nos permite transformar una potencia con exponente negativo. Queda como una fracción con la potencia en el denominador y con exponente positivo. Eso lo vamos a aplicar para estas potencias que observamos en la expresión con exponentes negativos. Entonces, x a la menos 1 nos va a quedar como 1 sobre x a la 1. Siguiendo esa propiedad. Pero recordemos que toda potencia con exponente 1 permite que ese exponente sea invisible. Queda simplemente como 1 sobre x. Y esto está multiplicando por y. Luego tenemos más x por y a la menos 1. Que nos va a quedar como 1 sobre y a la 1. O simplemente 1 sobre y. Ahora vamos con x a la menos 2. Nos queda como 1 sobre x a la 2. Más y a la menos 2 que se convierte en 1 sobre y a la 2. Ahora, a estas letras y y x podemos colocarles denominador 1. Y con eso vamos a efectuar estas multiplicaciones que tenemos entre fracciones. Recordemos que se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. En el primer caso tenemos 1 por y, que es y, sobre x por 1, que es x. Y esto sumando con x por 1, que es x, sobre 1 por y, que es y. Y en el denominador continúa la misma expresión. Esto a lo que hemos llegado es lo que se conoce con el nombre de una fracción compleja. Es una gran fracción donde en el numerador y en el denominador aparecen otras fracciones. Como se observa, tenemos allí la suma entre fracciones con distinto denominador. O sea, fracciones heterogéneas. Y es allí cuando podemos utilizar la técnica o el truco de la carita feliz para realizar rápida y fácilmente esas operaciones. Veamos en qué consiste. En el numerador, a por b, más o menos, b por c, y acá en el denominador, b por d. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente. Estos dos elementos aquí, luego estos dos por acá, y los del denominador, que son estos dos. Por eso se llama la técnica o el truco de la carita feliz. Entonces, de acuerdo con esto, tendremos lo siguiente. Para esta operación, y por y, o sea, y al cuadrado, luego más x por x, que es x al cuadrado, y en el denominador, x por y. Ahora, con esta otra suma, nos queda 1 por y al cuadrado, es y al cuadrado, más x al cuadrado por 1, que es x al cuadrado, y en el denominador, el producto entre x al cuadrado y y al cuadrado. Hemos llegado a una división entre fracciones. Vamos a recordar cómo se realiza eso fácilmente, utilizando otro truco o técnica conocida como la ley de la oreja. La multiplicación de los elementos externos, a por d, va en el numerador, y la multiplicación de los elementos internos, o sea, b por c, va en el denominador. Entonces, siguiendo esto, nos va a quedar lo siguiente. En el numerador, tendremos el producto de estos dos componentes. Entonces, y al cuadrado, más x al cuadrado, que debemos proteger con paréntesis, y esto multiplicado por x al cuadrado, y al cuadrado. Ahora, en el denominador, multiplicamos los componentes internos, es decir, x, y, por y al cuadrado, más x al cuadrado. Esa suma debe protegerse con paréntesis. Ahora, como allí tenemos multiplicación en el numerador y también en el denominador, podemos cancelar aquellos factores que se encuentren repetidos, como el caso de y al cuadrado, más x al cuadrado. Estos dos pueden cancelarse o eliminarse. Y también podemos simplificar estas potencias con esto que tenemos acá en el denominador. Allí lo que ocurre es una resta entre los exponentes. Entonces, x al cuadrado se simplifica con x, es como si restamos exponentes, y nos va a quedar x a la 1, o simplemente x en el numerador. Lo mismo ocurre con y al cuadrado y y. También se hace la resta entre los exponentes, y nos queda en el numerador y a la 1, que es simplemente y. En definitiva, esto nos ha quedado así. En el numerador, simplemente x por y, que es x, y. Y en el denominador, como todo se canceló, quiere decir que ha quedado únicamente 1. Y a su vez, esto equivale a x, y. Que será el resultado para esa expresión algebraica. Y de esta manera, terminamos este ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!